Caco en el Muse Ninguno pueden conmigo Ninguno de mi es enemigo Eran de los míos y se viran Se me doblan y después me tiran Ninguno pueden conmigo Ninguno de mi es enemigo Eran de los míos y se viran Se me doblan y después me tiran El que se mete en todos los lados Y en su lado nadie se mete Estoy en Roberto desde que tengo siete Y tenía como siete abajo a los diecisiete Yo he de probazo y he caído preso Porque Tigger tiene que pasar por eso Porque en la calle es un solo proceso Y por eso fue que me quité y salí ileso Porque en la calle es un solo proceso Y por eso fue que me quité y salí ileso Un par de pesos y me dieron banda Se confundieron, se fuen con su banda Nunca te pases pa' no darte tu tanda Que yo valiaba gente con peluca, taco y falta Nunca te pases pa' no darte tu tanda Que yo valiaba gente con peluca, taco y falta Que yo me tiene en tema, me tiene en para Y no quieren problemas que conmigo no puedo Y cuando yo me ven se asusta Porque como yo freno y lo hago nadie escucha Me, 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 me tienen en tema Me tienen para y no quieren problemas que conmigo no puedo Y cuando yo me ven se asusta Porque como yo freno y lo hago nadie escucha Ninguno pueden conmigo, ninguno de mí es enemigo Eran de los míos y se viran, se me doblan y después me tiran Ninguno pueden conmigo, ninguno de mí es enemigo Eran de los míos y se viran, se me doblan y después me tiran Cuando yo digo que están rabia, pero cuando me ven se empanta Porque con los sicario y rabia soy yo ando a cuarta Quieren llegarme pero todavía le falta Que compren del king si no le pares salen a Quiero que te duele, que tú no estás sonando Que tengo otra vez en esto y más que tú me estoy buscando Menos tiempo que tú y en la calle ya estoy matando Y el tigre es que el tigre no camina falseando No, 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 no camina falseando Tigre es que el tigre no camina falseando No, 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 no camina falseando Tigre es que el tigre no camina falseando Que compren del king si no le pares salen a Y al final ellos me tienen tema, me tienen para Y no quieren problemas que conmigo no puede Y cuando yo me ven se asusta porque como yo freno y lo hago nadie se cuenta Siempre me tienen tema, me tienen para Y no quieren problemas que conmigo no puede Y cuando yo me ven se asusta porque como yo freno y lo hago nadie se gusta Ninguno pueden conmigo Ninguno de mí es enemigo Eran de los míos y se viran Se me doblan y después me tiran Ninguno pueden conmigo Ninguno de mí es enemigo Eran de los míos y se viran Se me doblan y después me tiran Lo que tú estás vivo porque yo estoy quito Tengo gente que por mí no me está en delito Coge la demanda si coge los chelitos No soy mango bajito por eso que estoy invito Cacón de este lado, la para de los tigres Oye que es lo que te voy a decir Nosotros no queremos payolas de tigres que nos suenen Nosotros tenemos el sonido en Nueva York Controlamo los verdaderos bloques Y tú te doblaste El que se doblan no es de la compañía de nosotros Tú sabes cuáles son los míos A mí no me payolé Tío loco, ¿tú sabes qué? Ninguno pueden contigo Ninguno de tus enemigos Eran de los tuyos y se viraron Y le dimos problemas y los mochamos Esto es Luis AKA Tío loco El verdadero oponente que se va a quedar conmigo DJ Forry Fiebre musical Tú sabes que con nosotros no lo van a poder Alicaballo Pasado de liga Ariel de los Coneo Bill Producción Morena Angel Ocho Una nueva producción Apoyando Al tío loco Freddy Rinnata Cartien Tatán que está sentado por ahí Que está todo 40 que ya yo me quité La Jota